¿Cómo vender tus licencias de libertad financiera? Este mini curso de ventas te va a ayudar. Primer paso, capacitarse. Es parte del éxito y tú como miembro de la empresa debes conocer la empresa. Debes saber qué es lo que tú vas a vender, debes saber cómo vas a trabajar. Antes de empezar a publicar, antes de empezar a hablar con clientes, debes tener el conocimiento. Quien tiene el conocimiento, tiene el poder. Debes aplicar lo aprendido, hacer la tarea todos los días sin excepción alguna, ejecutar tu conocimiento abriendo tu mentalidad, sacar el tiempo disponible. Aunque eres independiente en ese trabajo, tu deber es accionar. Disciplina. El ser humano desea tener una vía de éxito en los diferentes ámbitos que se desarrollan. La disciplina es muy importante a la hora de alcanzar metas arduas, tanto a nivel personal, laboral y académico. El éxito es simplemente la aplicación diaria de la disciplina. Tú como miembro activo de la empresa debes tener un ámbito laboral, levantarte temprano, hacer la tarea, publicar, responder a clientes y así, con una buena disciplina, te garantizas a ti mismo tener resultados. Conocimiento de tu producto. Somos una empresa de marketing digital, somos una academia de entrenamientos y somos una empresa que te permite formar tu propio negocio. Para eso es muy importante conocer lo que tú vas a vender, conocer tu producto, hacer una buena capacitación, un entrenamiento para que tu cliente quede satisfecho. ¿Qué voy a vender en libertad financiera? Muy bien, el primer paso para tener éxito en las plataformas digitales es vender la oportunidad de negocio, de trabajo y de venderles un acompañamiento a tus clientes. El FNA es una academia de entrenamiento de marketing digital, cursos que te ayudarán a sacar el máximo provecho del internet. Lo que quiere decir que las personas llegan a ti porque quieren salir de una situación crítica en su economía. Significa que tus clientes no estarán interesados en comprarte entretenimiento. Si tú publicaste ofreciendo trabajo, vende ofreciendo trabajo. Vender es la capacidad de ayudar a solucionar los problemas. Genera tráfico. El objetivo de tráfico se diseñó para dirigir a las personas a tu sitio web o aplicación como WhatsApp. Con este objetivo puedes crear anuncios en Facebook para lo siguiente. Dirigir a las personas a destinos como sitio web, aplicación o conversación de un messenger o WhatsApp. Realiza la tarea diaria de publicidad. Al menos entre 80 y 100 personas al día será suficiente para cerrar una, dos o más ventas diarias. Atención al cliente en WhatsApp. El primer paso para empezar a usar esta aplicación en tu empresa es tener un dispositivo móvil y un número exclusivo para asuntos comerciales. No es conveniente combinar o mezclar lo personal con lo comercial. De nada sirve tener una estrategia para vender por WhatsApp si no tienes suficientes contactos para divulgar tu producto. Haz la tarea todos los días y tendrás muchos contactos. Agrega estos contactos a tu teléfono. Un mensaje de bienvenida y la correcta presentación de negocio es importante para que tu cliente esté informado de tu propuesta. Es normal que a las personas no les interese los negocios digitales. Quizás te dejen en visto o no les interese. Tu siguiente paso es utilizar los disparadores mentales. ¿Cuáles son estos? Estos son los estados de WhatsApp, testimonios y evidencias de pago. Son el 80% del éxito de las ventas en libertad financiera. No vendas películas ni canales de televisión. Muchas personas cometen el error, no saben o están confundidos y no saben qué es libertad financiera aún. Es importante tener claro que tu producto es una herramienta y escuela de aprendizaje en ventas. Como tal, las personas quieren aprender, quieren conocimiento y lo más importante, quieren dinero. Las películas y el contenido multimedia déjalo a segundo plano. Tu prioridad debe ser ayudar a que esa persona trabaje y genere ingresos con la plataforma de marketing digital. Recuerda, vender es ayudar. Error, desespero, estrés y mala actitud. Es normal que al principio no tengamos ventas. Tú debes crear tu base de datos. Más de 100 contactos en tu WhatsApp al día te garantiza tener resultados. Las personas llegan a tu WhatsApp y te dejan en visto, ¿verdad? Déjame decirte que eso hace parte del proceso de venta y es normal. Así como tú y muchas personas se tomaron su tiempo para ingresar a la empresa, tus clientes también lo harán. No te impacientes. La paciencia es la mejor opción para tener resultados. La constancia y dedicación son fundamental en libertad financiera. Los líderes que más ganan pasaron por tu mismo proceso y no te preocupes. De las ventas llegarán si aplicas un buen trabajo y tu actitud debe ser ganadora y mentalidad positiva a toda hora. Ya para finalizar, te recomiendo utilizar los grupos de apoyo que hay en WhatsApp. Pídele ayuda a tu líder. Capacítate todos los días. Si algo no entiendes, pregúntale a tu líder. Pregunta en los grupos de apoyo. No les dé pena preguntar que todos estamos aprendiendo. Todos empezamos desde cero, ¿sí? Entonces, busquen ayuda y no se queden callados porque realmente cuando usted quiere aprender, tiene que preguntar. Las personas cometen el error de que piensan que al momento de activar su cuenta, su patrocinador o líder les va a hacer todo el trabajo. Y no es así. Usted debe poner de su parte y comenzar a accionar, comenzar a trabajar y a construir sus propios resultados. Básicamente, así como te acabo de mencionar, es como trabajamos los líderes. Tú debes capacitarte, debes entrenarte y comenzar a aplicar. Tiene el conocimiento, tiene el poder. Vender es ayudar. Estoy para ayudarte. Jonathan Arbolea es quien te habla, tu líder y patrocinador. Suscríbete a mi canal y chao, chao. Nos vemos en otra ocasión.